En la sesión de investigación, tenemos la seguridad de investigar a fondo. Yo le agradezco a su presidencia aquí. Esto es un seguimiento importante. Es importante para que el país sepa que de verdad llegó el momento de la obesidad en la administración pública, en la movilidad y en la manera de responder. Entonces, si nos vamos con documentación, con el análisis, con las conversaciones grabadas e interrogatorias, este es el primer paso. Pero el país sabe que nosotros, los que representamos, la DEI y el doctor, el mismo, la doctora, que están con nosotros, vamos a hacer el trabajo con seguridad, como decimos, como decimos el país. Y de paso, mañana son noticias, porque el que no depositó, va a tener problemas. Doña Milagro, ¿qué va a pasar con esta persona de comprobarse que ciertamente cometió hechos de corrupción aquí en el Ministerio de Salud Público? La ley dice, la ley dice lo que hace. Uno lo investiga con seriedad, sin pasión, porque hay luchas de interés también. Pero con una meta. La meta fundamental que tenemos es cerrar las bases, la probidad en la administración de los fondos públicos. Y entonces, déjanos ver todo, déjanos contactar todas las diferentes informaciones, y nosotros le estaremos tomando la presa el curso de la investigación. Doña Milagro, ¿cuál es el mensaje a esas personas que han entrado a la administración pública con respecto a estos hechos? Y precisamente en torno a esa investigación, Doña Milagro, se habla de que es una práctica muy vieja aquí en la institución. El doctor Monigro dice que ha hecho esa aceleración a través de un artículo. Yo quisiera comenzar con él para saber si lo que ellos lo pudieron resolver en tantos años. Nosotros comenzamos a empujarlo, él tampoco quiere. Dice él que él lo había denunciado varias veces, lo pasaba a los ministros y no hicieron nada. Pero ojalá que me lo denuncie a mí ahora. Doña Milagro, ¿fue suspendido ese empleado? ¿El empleado fue suspendido? ¿Y de qué área corresponde? Porque se ha dicho que es de recursos humanos. Señores, esto no puede ser un juicio. La comunicación con ustedes es fabulosa. Porque nos ayuda a decirle a la gente que estamos en tensión, trabajando por nuestros fines. Pero no podemos decir nada que pueda no ser justo, porque ser honrado está bien ser justo. Pero fue suspendido, fue suspendido, Doña Milagro. ¿De qué departamento es? Muchas gracias, Doña Milagro. Gracias, Doña Milagro.